Hola, acá estamos otra vez. Soy Fernanda Gui, a través de mi tango. Y bueno, sigo respondiendo, o sigo no respondiendo, en realidad sigo elaborando las preguntas o las sugerencias que ustedes mismos me han mandado, me han propuesto. Está buenísimo esto de participar juntos en pensamientos, en pensar en voz alta y compartir. Los otros días alguien me consultaba sobre cómo hago para poder seguir motivado en mi aprendizaje. Soy parte de una comunidad muy pequeña, donde con lo que sé puedo ir bailar y pasar un buen rato. No tengo motivación para seguir estudiando, para seguir creciendo. Y sí, es un tema que es complicado cuando estamos acostumbrados a que nuestra motivación sea creada o venga desde el afuera. Yo creo que, justamente, el disfrutar del aprendizaje es una de las mejores motivaciones. El disfrutar de ser cada vez mejor, en el tango y en todos los aspectos. No siempre vamos a contar con el afuera que nos motive, con el afuera que nos proponga desafíos. Yo creo que el adentro también, que nosotros mismos podemos, de alguna forma, ser nuestra propia motivación. No es para todos algo muy simple de realizar, pero es una interesante propuesta el tratarlo, el pensarlo desde ese lugar. Si nosotros mismos somos nuestra propia motivación o creamos nuestra propia motivación porque nosotros mismos queremos seguir mejorando, porque no tenemos un techo, porque tenemos una imagen a la que queremos alcanzar que es grande, es grande, nosotros mismos podemos crear esa motivación. A veces tengo alumnos que esperan durante la clase que yo sea la motivación, que sea la inspiración o que los empuje. Está bien, en algún punto es bueno, pero es una gran diferencia cuando viene un alumno motivado o cuando viene un alumno que le das un movimiento para trabajar y a la semana siguiente espera que le des otro movimiento porque ese ya lo trabajó. Y es un placer, es un placer cuando trabajamos con gente que están motivados naturalmente o que la motivación viene de ellos mismos. Yo creo que es una buena propuesta, es un buen ejercicio el empezar a pensarlo desde ese lugar. No solo para mejorar nuestro baile. Imagínate si empezás de a poco, con pequeñas cosas, a inventarte o a crearte la motivación desde vos mismo. Podría ser un ejercicio para hacer, en lugar de buscar la motivación o la inspiración en un video de otro bailando. Ponerse las metas desde uno. Visualizarse uno mismo. ¿Cómo me quiero ver? Esa es mi imagen. Crearse una imagen de uno mismo basada en la realidad, basada en cosas posibles y ponerse metas cortas. Yo siempre digo que a veces vienen alumnos con metas muy, muy a largo plazo. Y es un poco complicado cuando la meta es a tan largo plazo, porque en el camino uno se va desmotivando o se va frustrando. En cambio, a veces cuando las metas son cortas y las vamos, podemos tener muchas metas, ponerlas en orden y las vamos alcanzando. Yo creo que eso es una gran motivación. Saber que tenemos un objetivo, lo cumplimos y vamos al próximo. Ese es un buen ejercicio, ponernos metas cortas, reales y posibles. No fáciles, necesariamente, que implique trabajo, esfuerzo, pero sí que sean posibles y no a tan largo plazo. La motivación es necesaria para crecer. La motivación es necesaria para levantarte y hacerlo. Lo que no es necesario es que venga de afuera. Estoy convencida que la podés encontrar en vos mismo.